¿Dónde quedaron mis almápsulas? Señora Francesca, felicíteme. ¿Felicitarte por qué? Y esa no es forma de entrar a mi habitación. Ay, pero si ya casi somos de la familia, Nuna. Creo que dejarte dormir en el segundo piso alterado tu idea de las jerarquías. ¿El joven Nicolás todavía no le ha dicho que está pensando casarse conmigo? Así que Giro pensó que usted lo iba a... Atrasar. Sí, que yo lo iba a atrasar con Montserrat. ¿Pero qué le pasa a esa chica, por Dios? Esto es una telenovela en su cabeza. Esa chica vino pañera de fábrica. Nicolás. Dios. No, no. Yo entiendo el momento de confusión y soledad por el que estás pasando, pero sé que en ese estado no puedes tomar una decisión coherente e irracional. También sé que tu padre te dio un pésimo ejemplo al casarse con su empleada del hogar. Por eso te suplico, te imploro, te ruego, te exijo, no sigas sus pasos. No sé por hacerme reír. Cris. 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 Cris, te prometo, te prometo que voy a ser la mejor mamá que Nelly Francesca pueda tener. De verdad, no te voy a defraudar. Y también te prometo que voy a dejar que Nicolás deje tu foto en la sala. Sí. A no ser que tenga una extraña fijación con tu foto y quiera que yo sea una especie de sucesora. Adelante. Hola, Monserrat. Ay, Nicolás. Estaba pensando en tu propuesta. Oye, hace un rato fuiste a mi cuarto y me preguntaste por mi sonrisa de comercial, ¿no? Bueno. Ahí está, un ratito aunque sea, porque no tengo muchas ganas de sonreír. Pero igual, gracias por esta imaginativa confusión. ¿Confusión? ¿En qué momento pensaste que yo me iba a casar contigo, Monserrat? Bueno, puede ser que... No te lo dije, ¿no? No. Escúchame, hace un rato giro, casi se hace harakiri en mi cuarto. A mi nona estuvo a punto de darle un derrame cerebral o algo así. Bueno, lo importante es que quiero agradecerte por cuidar a mi hija. y quiero decirte también que si en algún momento yo iba a encontrar una mamá para Nelly y Francesca, estoy seguro que esa mujer está lejos de esta casa. Igual, no te preocupes porque tú le vas a dar el visto bueno. Oye, quedó bien bonito el cuarto de mi hija. Sí, sí, yo le dije a la señora Isabela que iba a quedar bien bonito con pajaritos y arbolitos. No te equivocaste. Gracias. Sí, pues. Otra vez dejé volar mi imaginación. Pero al menos le voy a dar el visto bueno a a tu reemplazo, Grace. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Hmm. Nelly Francesca y yo la pasamos muy bien en Disney. Cada vez que ella veía el castillo o las princesas, ella abría sus ojos. Grandes. Hermosos. Hacía acordar a ti. No sé por qué te cuento esto, Bracey. Yo sé que tú estabas ahí con nosotros. Yo sé que tú lo estabas observando todo y... Sé que estabas ahí. Pero la verdad es que me haces mucha falta, Grace. Feliz Francesca siempre me pregunta por ti. Me parte el alma cuando me dice... ¿Mi mamá? ¿Es esta mi mamá? Yo le digo que estás en el cielo. Y ella piensa que tú vas a volver. A veces... Pienso que todo esto es una pesadilla y que... Pronto voy a despertar... Y tú vas a estar ahí a mi lado, Grace. Siento que... Tengo que dejar de lamentarme... Por el hecho de que tú ya no estés. Y más bien tengo que agradecerte. Agradecerte por todo lo que nos has dejado, Grace. Siempre... 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 Siempre vivirás en mi corazón. Siempre... Grace González... ¡Gracias! ¡Gracias!